¿Qué es la jornada de la provincia? En especial en Santa Fe tratar el tema de la seguridad, pero creo que todo el panel de economía, producción y los que vienen todavía por delante social, creo que es muy bueno, sirve para que toda la gente se conozca, generar ese afecto societatis entre los distintos equipos que están trabajando en las provincias. Creo que es altamente positivo y demuestra la fuerza que Patricia Bullrich tiene y está generando a toda la población. Usted estuvo en uno de los paneles dedicados a la producción donde se habló de novedades de cara al futuro, pero también de revisar algunos errores que se cometieron en el pasado. ¿Cuáles son esos errores y cuáles son esas novedades? En general, primero estuvimos muy poco tiempo de preparación cuando se asumió. Quizás subestimamos la crisis y sobreestimamos el cambio de expectativa que podíamos generar cuando llegamos. En general, tuvimos descoordinación en el primer año de política monetaria fiscal y eso se pagó cuando llegó la crisis. No estábamos débiles y no habíamos podido profundizar las reformas en los primeros dos años. Creo que no nos puede volver a pasar eso ahora. En Santa Fe tenemos a la agroexportadora Vicentín, que es una empresa estratégica para el territorio provincial, pero también a nivel nacional. ¿Tienen construido algún tipo de solución a la problemática que atraviesa la empresa desde este espacio? No, seguramente. Esta es una empresa que ha tenido un problema financiero muy fuerte, producto de lo que fue también la inestabilidad que tiene la economía. Realmente es una empresa que ha invertido muchísimo en capital, en un sector que es altamente competitivo y una empresa que es altamente competitiva. Yo creo que hay que ver ahora cómo transcurre estos años, el próximo año, y después tratar de darle toda la ayuda para que pueda reincorporarse con los propios dueños, la gerencia, y que siga siendo una empresa de punta, generada de empleo, tecnología, como ha sido toda la vía de la mano con la familia Nardelli y todos los socios que ha tenido. Descartado la empresa de modelo mixto, digamos, con el Estado. Yo creo que lo mejor es que el sector privado siempre es mucho mejor para gerenciar que el sector público.